Con total éxito se llevó a cabo la final de la Copa América en Barranca Bermeja, campeonato realizado durante varios meses en la cancha del barrio La Liga de la Comuna 4 de la ciudad y donde se coronó como campeón Panamá en un partido donde los penaltis fueron los decisivos. Este fin de semana se jugó la gran final de la Copa América del barrio La Liga, coronándose campeón en el equipo de Panamá. Este equipo es un equipo referenciado en algunos jugadores, reconocidos en la ciudad como Jair, está el señor Rome Contreras, bueno hay varios jugadores, Carlos Martínez también son jugadores reconocidos en el mundo del fútbol y el de microfútbol. La verdad que eso fue una final muy buena donde el equipo también de Bolivia también tiene jugadores reconocidos en el mundo del minifútbol y del fútbol y realmente fue una gran final. El público fue crucial en una final tensionante como esta, se pudo observar la acogida de quienes se interesaron en este espacio para entretenerse y disfrutar del talento barranqueño. Hubo una buena aceptación de público de parte de toda la Comuna 4, la verdad que el escenario fue pequeño para esa cantidad de público, vinieron amigos de Yondó, del centro a mirar esa gran final, la verdad que fue un espectacular final ese día, el partido quedó 1-1, se fueron a tiros penaltis y ganó 4-3, ganando Panamá por tiros penaltis. Ahora desde el comité organizador de este evento se están ultimando detalles para lo que será la Champions League, donde cerca de 24 equipos se enfrentarán en un torneo que se espera tenga una duración de 5 meses. Ya tenemos prácticamente las inscripciones abiertas para la Champions League, este es un torneo que vamos a aplicar algunas normas del minifútbol, la verdad pues la gente está muy interesada, hasta el momento tenemos 10 equipos ya confirmados, el cual pues hay el Real Madrid, el Barcelona, el Liverpool, está el Inter, está el Milan, bueno en fin, hay varios equipos ya interesados en esta Copa, la verdad que es muy llamativa, se va a ver una buena premiación para los cuatro primeros equipos, para el goleador de veterano, goleador de primera y la valla menos vencida. Panamá como ganador de la Copa América se llevó el trofeo y 3 millones de pesos, Bolivia segundo lugar ganó un millón de pesos y medallas, si desea más información para participar en torneos de este tipo puede comunicarse al número 310-665-6676.